Bienvenidos a St. Andrews Golf and Country Club, ubicado en la ciudad hermosísima de West Chicago, Illinois. Mi nombre es Emily Hinckley y acá estoy con el gerente de comidas y bebidas Joe Capetillo. Desde el 19,026, mi familia ha sido los dueños y ha operado St. Andrews. Cada día nuestros empleados dedicados trabajan duramente para proveer a nuestro cliente con el mejor servicio y para planear y entregarles un evento memorable. Hola, mi nombre es Joe Capetillo. Soy el gerente de comidas y bebidas aquí en St. Andrews. St. Andrews Country Club les ofrece unos... tenemos cuartos para capacidad de 20 a 400 personas. También nosotros les ofrecemos diferentes paquetes de comidas y bebidas. Podemos trabajar con ustedes en sus presupuestos. También nuestros expertos chefs de la cocina pueden hacer sus comidas favoritas ya sean mexicanas o centroamericanas o cualquier parte del mundo. nosotros estamos aquí para hacer su evento memorable. Nosotros nos encargamos de todas sus cosas del evento, desde las decoraciones de las mesas, del cuarto, las comidas, las bebidas, para que ustedes gocen y tengan un feliz tiempo. Si están interesados en cualquier evento que ustedes tengan, pueden llamarnos y preguntar por mí, o pueden venir personalmente para hablar con nosotros para su próximo evento. Gracias. De nuestra familia a la suya, sería un gran honor tenerlos para su próxima boda, quinceyera, fiesta o torneo de golf. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.